Últimamente se ha dado mucho el debate de si Agustín de Iturbide es el verdadero padre de la patria, lo que sea que eso significa. Ese ocasionamiento ha generado otros debates sobre si Miguel Hidalgo es el padre de la patria, y si no lo fuera, ¿quién podría ser? Bueno, si no contamos a Hidalgo, estos son los tres hombres que considero podrían ser el padre de la patria. José María Morelos, el sucesor de Hidalgo, podría ser llamado el padre de la patria porque le dio al movimiento insurgente una ideología y un marco jurídico propio con su texto, Los Sentimientos de la Nación. Vicente Guerrero podría ser el padre de la patria porque él fue líder de la independencia en su tercera etapa, que no en vano se llama de Resistencia. Fueron los años más difíciles de los insurgentes y Vicente Guerrero resistió. Guadalupe Victoria también podría ser considerado el padre de la patria, ya que fue el primer presidente de México y estableció un gobierno muy cercano a lo que propuso Morelos. De todos los hombres que participaron en la independencia, el último que podría considerar el padre de la patria es Agustín de Turbide. En realidad lo considero un traidor al movimiento insurgente, y voy a explicar por qué. En 1820, Rafael de Rigo instauró un régimen liberal en España, lo que preocupó a los militares, a los empresarios y al clero nuevo hispano. Ese régimen liberal podría poner en riesgo sus privilegios, y para preservarlos, tuvieron la idea de apoyar a la independencia y establecer un nuevo país en el que mantendrían su poderío. Agustín de Turbide se unió a los insurgentes con esa intención, junto con muchos otros viejos militares realistas, entre los que estaba, por ejemplo, el general Antonio López de Santa Ana. ¿Quién derrotó a Morelos? Iturbide. ¿Quién mantuvo el foro para los militares y el clero? Iturbide. ¿Quién fue el que coptó a un movimiento que buscaba la justicia y lo convirtió en un movimiento de las élites? Iturbide. ¿Quién fue coronado a la fuerza? Iturbide. ¿Quién fundó un imperio alejado de los ideales insurgentes? Iturbide. ¿Quién fue coronado sin el apoyo de los republicanos ni dos imperialistas? Iturbide. Sí, fue el que logró la consumación de la independencia con el plan de Iguala, pero en el fondo hizo del triunfo independentista un triunfo realista. Por eso consideró a Iturbide un oportunista y un traidor al movimiento insurgente, y jamás un héroe olvidado por la historia oficial, ni un mártir, ni el verdadero padre de la patria. Y por eso consideró al cura Miguel Hidalgo y Costilla el único y el verdadero padre de la patria de México. Un hombre que, a pesar de los errores que tuvo su ejército y él como persona, puso la primera piedra de lo que ahora conocemos como la independencia de México. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si te ha gustado. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.